y estas son las noticias. Hoy se desarrolló el último día de la audiencia contra los señalados de pertenecer a la estructura, la federación. La mayoría fue enviada a prisión. Durante la diligencia salió a la luz información reveladora. Así comenzamos. Esta pandilla habría recibido 25 millones de dólares por participar en la tregua. Así lo detallan las investigaciones. Información revelada durante la audiencia donde se envió a prisión a la mayoría de los integrantes de la estructura de la federación de la AMS. El Ministerio Público basa sus datos en declaración de testigo. En ciertas llamadas de PIGUA, cuando él promovió una purga interna, hubo un homicidio de tres pandilleros de la Mara Salvatrucha, del programa Fulton, que se encontraba en el sector de Izalco. Eso ocurrió en enero de este año. Él como motivo para justificar la purga que estaba haciendo a los internos, mencionó de que estas personas lo acusaban a él y a la ranfa histórica de haber recibido 25 millones de dólares. También se dio a conocer que la pandilla negoció la compra de tres ametralladoras M60 que fueron robadas del regimiento de caballería en San Juan Opico durante una supuesta explosión. Hemos corroborado que esas armas sí existieron, tomando en cuenta que ellos mismos las dejaron abandonadas y fueron recuperadas y se les ha hecho una experticia, las cuales estaban en perfecto estado. No se encontraron todas, sino una parte de ellas. La Fiscalía cuenta con prueba documental, escuchas telefónicas y declaraciones de testigos. Debido a esto, el juzgado especializado de San Salvador envió a prisión a 75 de 77 procesados. La fase de instrucción durará seis meses. Se pide que los cinco principales cabecillas sean enviados al penal de máxima seguridad, entre ellos Marvin Adalí Ramos, conocido como El Pihua, quien era empleado supuestamente de la alcaldía de Ilopango y tenía un salario de 600 dólares. Curiosamente, era propietario de 29 vehículos. Se da a enviarlos directamente a Zacatecológrafo. ¿Quiénes podrían ser enviados? Estamos hablando de cinco personas, alias Pihua, Renuente, Necio, Span y Dani Balmore. Uno de los supuestos testaferros de la estructura es este empresario de autobuses y su hijo, quienes permanecerán detenidos al menos por seis meses. Su abogado defensor dice que se ha cometido una ilegalidad. Se han pagado y se quedan sin empleo. Lo que nosotros hemos hecho es darle trabajo a la gente. Solo eso lo hemos hecho. No somos delincuentes. Jamás. 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 No sé por qué me vinculan. Claro que existe el hecho reclamado y conocido en este momento que le han decretado detención provisional es una doble persecución porque son los mismos hechos. Lo que nos ha venido a perjudicar acá es que estamos en una etapa vacacional. Del total de los involucrados, solamente a dos se les decretó medidas sustitutivas. A Jenny Chávez por maternidad y a Denis Miranda, un importador de vehículos, que presentó su documentación legal. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.